Muy bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Fresquito en Mercedes, Bane o no? ¿Cómo está? Sí, 3 grados la temperatura actual, está bajísima la temperatura. Pero bueno, mucha alegría. Sí, está re frío, mucha alegría porque llegamos en Villa Mercedes a la entrega del boleto número 10.000. Boleto gratuito en Villa Mercedes. Recordemos que Villa Mercedes es el único lugar de la provincia donde viajan gratis, en colectivo, todos los alumnos de todos los niveles secundarios. Jardín, primaria, secundaria y universitaria. Pero además se ha sumado el boleto gratuito también los jubilados, también el personal de la salud y la policía, también las fuerzas, bomberos, lo que es defensa civil, policía de la provincia de San Luis. Todos viajan de manera gratuito con la credencial como corresponde. Ayer se llegó a entregar el número 10.000. Hay una alegría impresionante en Villa Mercedes porque también hace la economía del hogar teniendo en cuenta que muchos viajan hasta cuatro veces y tendrán esta posibilidad de hacerlo de manera gratuita. Definitivamente. Vane, esto que vos decías, ¿no? Un alivio para poder, obviamente, moverse mucho, principalmente en este contexto tan difícil como es la pandemia, tan difícil económico a nivel país, donde obviamente nadie ni nadie es ajeno. No, y aparte los jubilados, ¿no? Hay jubilados que viajan todo el tiempo en colectivo porque no manejan más o porque se sienten más seguros. Entonces, bueno, toda esta cuestión del boleto gratuito ha traído como un cambio en Villa Mercedes. Antes uno veía los colectivos totalmente vacíos y muchas motos alrededor. Sin embargo, ahora no. Cambió la metodología. Ves que los colectivos van llenos y hay también menos motos circulando. Bueno, y la persona a la que le dieron este boleto es una persona que trabaja en el sistema de salud, ¿puede ser o no? Sí, un montón de sistema de salud. Ayer fueron haciendo, como quien dice, un raconto hasta llegar al número 10.000 y les llegó alumnos, personal de la salud, absolutamente todo. Realmente hay mucha alegría en Villa Mercedes con esta decisión, que es una decisión netamente política porque los fondos tienen que ver con los villamercedinos. Definitivamente, Vane, definitivamente. Bien. Aprovecho, Vane, ¿cómo viene el fin de semana para Villa Mercedes? A ver, lo que nos decían los amigos en cuanto al clima es que va a estar fresquito. Pero en cuanto a las actividades, va a ser un fin de semana tranquilo, ¿no? Va a ser un fin de semana tranquilo y, bueno, lo más importante de esto es las fiestas clandestinas, ¿no? Tengamos en cuenta que por ahí esto es complicado, ¿no? El tema de las fiestas clandestinas permanentemente, que la gente tome conciencia. Que a pesar de que hay bajas temperaturas, tener en cuenta eso, ¿no? Tratar de cuidarnos y cuidar al otro. Definitivamente, es así. Vane, te mandamos un cariño enorme a cuidarse, a cuidarse del frío, a cuidarse del coronavirus y a descansar en lo posible el fin de semana. No creo, vamos a trabajar mucho, afuera estamos. Como siempre, como siempre. Un beso, Vane. Muchas gracias, chicos. Buen fin de... Vanessa Escudero desde Villa Mercedes.